Hoy comparamos dos laptops calidad-precio, la Asus TUF Gaming F15 con RTX 4060 y la HP Victus 16 con RTX 3060. Veremos qué nos ofrecen estos equipos y los resultados en pruebas en diferentes juegos, así podrás tomar la mejor decisión de cuál es la opción perfecta para ti. Así que comencemos. Comencemos con sus especificaciones, en este caso viene con el procesador Intel Core i7-12700H de 14 núcleos y 20 hilos, 16 GB de RAM ampliable, un SSD de 1 TB M.2 que también puedes ampliar y una tarjeta gráfica RTX 4060 con 8 GB de VRAM y un TGP de 140 Watt. La pantalla es de 15.6 pulgadas Full HD de nivel IPS con resolución de 1920 x 1080 píxeles, 100% de espacio de color RGB, relación de aspecto 1610, brillo de 250 nits y una frecuencia de actualización de 144 Hz. Por lo que si eres estudiante de diseño gráfico, arquitectura o ingeniería, esta laptop es una opción perfecta. Además que podrás jugar cualquier título AAA con un gran rendimiento. En cuanto al diseño, es definitivamente un portátil con un aspecto atractivo con un elegante acabado gris mate. Es una laptop que pesa 2.2 kg, está hecho de una mezcla de plástico y aluminio. La tapa es de metal, mientras que la parte inferior y el marco alrededor de la pantalla son de plástico. En cuanto a conexiones, viene con Wi-Fi Bluetooth 5.2. Además de contar con los puertos del lado derecho de un puerto USB 3.0 generación 1 y una entrada de aire. Mientras que del lado izquierdo tenemos un puerto USB 3 generación 2, combo jack para auriculares, un puerto Thunderbolt USB-C, un puerto USB-C que admite carga rápida tipo C de hasta 100W, un puerto HDMI que se conecta directamente a la tarjeta Nvidia, un puerto LAN RJ45 y la entrada de alimentación. Esta laptop también tiene una cámara web Full HD de 720px que funciona muy bien para videollamadas y dos parlantes que ofrecen un sonido decente. La experiencia del teclado es buena, cuenta con retroiluminación RGB de zona única. La iluminación RGB se puede personalizar utilizando el software Amore Create. Contamos con zona numérica en el teclado y las bisagras son agradables y sólidas. El touchpad es grande, preciso y responde muy bien al tacto. Ahora veremos los frames por segundo que puede alcanzar esta laptop en algunos juegos y aquí puedes ver los resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! Pueden ver en las pruebas que este portátil definitivamente funciona como se esperaba. O sea, excelente. El sistema de enfriamiento de un par de Artflow Fan de 84 aspas con sus cuatro salidas de escape mantienen las temperaturas a raya. La batería es de 90W, siendo capaz de ofrecer una autonomía de 7 a 8 horas en tareas básicas como navegar por internet y reproduciendo videos unas 5 horas. Ya jugando o ejecutando cargas de trabajo pesada, esta autonomía será mucho menor. En conclusión, estamos ante un portátil con un rendimiento excelente y un diseño elegante, que perfectamente puedes utilizar para ejecutar cualquier programa basado en CAD en 3D, editar video o realizar proyectos de diseño gráfico. Sin duda, es una gran compra y te recomiendo 100%. Comenzamos con sus especificaciones. Viene con el procesador Intel Core i7-12700H de 14 núcleos y 20 hilos, en combinación con la tarjeta gráfica Nvidia RTX 3060 DDR6 de 6 GB dedicada. Viene con 16 GB de RAM DDR5 a 4800 MHz ampliable hasta 64 GB y un almacenamiento de 512 GB SSD M.2 ampliable hasta 2 TB. El diseño se ve elegante y la construcción de esta laptop es excelente. Viene con un acabado mate en color gris de plástico duro que lo hace extremadamente rígido. El portátil pesa 2.46 kg, es relativamente ligero y el cuerpo es resistente. El teclado es compacto con zona numérica, viene con retroiluminación blanca y el recorrido de teclas es adecuado. El panel táctil responde muy bien al tacto y tiene un clic satisfactorio. El audio de esta laptop es en formato estéreo y se ubican en dos parlantes ubicados en la parte superior derecha del teclado. La refrigeración en este equipo es excelente, tiene dos tomas de aire en la parte inferior para mantener la temperatura de los componentes frescos y el sistema de enfriamiento funciona muy bien en esta laptop. En cuanto a conectividad, viene con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. En el apartado de puertos tenemos puertos de carga, un puerto RJ45, puerto HDMI 2.1, un puerto USB tipo C, un USB tipo A, lector de memoria, dos USB tipo A y un jack para auriculares y micrófono de 3.5 milímetros. Ahora la batería es de 70 vatios con tecnología de carga rápida, siendo capaz de cargar el 50% en 30 minutos, ofreciendo una autonomía de 14 horas navegando, 11 horas reproduciendo videos y de 4 a 6 horas jugando. La pantalla es de 16.1 pulgadas IPS Full HD con microborde, una frecuencia de actualización de 144 Hz, un NTSC de 45%, 250 nits de brillo y una precisión de color de 100% de sRGB. Es una laptop ideal para estudiantes y profesionales de diseño gráfico, arquitectura, ingeniería, creadores de contenido que buscan una laptop con un gran rendimiento y una excelente pantalla. Ahora veremos los frames por segundo que puede alcanzar esta laptop en diferentes juegos y aquí puedes ver los resultados. Chao. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video